La leyenda es que un hombre estaba durmiendo y venía una víbora de las gravas para picarlo. Y dice que la víbora el hombre la corrió. La víbora esa que es blanca y negra dice que se lo defendió el hombre. Después dicen que ya se quedó la víbora. Y la víbora que acabó dice que tiene que cortar y se va. Y el discabril queda. Y dice que hagan un charpen y lo saben destacar. Y después la guitarra, cuando la guitarra no la toca, le saca y lo guarda. ¿Y para qué saca bien la camisquilla, Miguel? Para la cuestión de vejillas, para los riñones. Esa era era antiguo, así que sucede para la cura bandera. Y yo cuando después fui a buscar ella, ella no había más de los topados. Y ella no conseguía. Uy, ya vamos a tener todos los montes. No queda. Si el sapo llega a agarrarlo, abre la boca y que no estés fumando. Cuando te quedas ese cigarrillo, lo metes en la boca del sapo, yo cierro la boca y se quema la lengua el sapo. Y no tenés que fumar por siete días. Ya el sapo lo largo. Y si cuando salga la lengua el sapo, no fuma más. Se te deja siete días. No, toca más el cigarrillo. Porque hay un jefe de todas las cosas. No es que antes se iba terminando la casa de Guanacu, aparecía uno y jodían que iban a tener el bicho. Todos tienen sus jefes. Los árboles, los mismos. No es que ese árbol viejo, que estaba acá por el lado del Criarán, por el Tigre. Ese árbol es externo de viejo. Y ese es el jefe de todos. Y él mató a todos los otros. Y la que decía, si va a dar gusto y va a lo achar, capaz que el otro día no maneja. Yo estaba en el cumbre, sembrar, sembrar, que nunca me llevo la piedra, nada. Yo iba y sembraba. Primero le pedía a la naturaleza que me ayude, que me dé suerte y todas esas cosas. Y primero la tierra, ella. Y todo salía bien. Yo estaba en las puertas cortas también, donde las veo en manos. Palabras, las cruces y las nubes huracanas son las que llevan todo. Hay que rezarle a ese, que se dé siempre y... O se dé así. Y con todas partes, no llega. Y a mí si me agarra el viento en el campo, yo lo primero que es, abro los brazos y lo recibo al viento. Tranquilo, no hay que disparar a nadie. No hay que disparar. No hay que disparar, no hay que disparar. No hay que disparar. Yo agarro el caballo de hormonza y yo nunca le he pegado. Y los agarro donde quiere, en el campo, yo nunca me he saltado. Una vez me tocó un postro muy malo, medio, medio, una cuella arriba, me paré en que fui, encontré una vibra grande, la abraba esa, la cueguería, y le saqué el cuero y lo dejé seco así, frucadito, después es como un almohadón con bolsa de alquillera, y cuando lo ataba el paré en que lo parmeaba por todos lados, yo hacía ola esto, acabo de llevarlo a los 15 días, lo ataba seguro. Son de 100 brujos, nos cuidamos, muchos cabos del mar, y ahora hay muchos que se le dan de gaucho y los primeros pagan los cabos, el gaucho cuidaba el cabos y el perro, y la vieja nada más, no la abandonaba nadie.